Plan Orus, así se denomina la campaña que a nivel nacional ejecuta el Ejército y que en esta oportunidad llega a las zonas más afectadas y golpeadas por el conflicto armado, entre ellas Cantagallo en el sur de Bolívar, donde 10 veredas ahora forman parte de esta iniciativa que ya llegó a su segunda fase en todo el país. El objetivo del Plan Orus es velar por la tranquilidad, seguridad y prosperidad de los habitantes de las regiones, entre ellas las veredas aledañas a la región del Magdalena Medio, donde más de 300 soldados hacen presencia institucional. Anteriormente, el Plan Orus en la región cubría veredas de los municipios de San Pablo, Cimití y Santa Rosa. Ahora, un total de 25 de ellas, 7 de San Pablo, 4 de Santa Rosa, 4 de Cimití y 10 de Cantagallo, hacen parte del área priorizada dentro del Plan Orus que ejecuta la 5ª Brigada del Ejército.